¿Están contentos porque están acá o no? Bienvenidos a PEP, señores. Primer PEP que se hace en Mar del Plata. Muy contentos estamos de ser parte de este gran evento, este distrito PEP. Habrán visto que el centro de Mar del Plata se tiñó de colores, se tiñó de juventud y estamos todos aquí para pensar la Mar del Plata del futuro. La Mar del Plata del 2030, la Mar del Plata que ustedes van a vivir, que van a protagonizar, que van a ser parte. Y por eso hemos invitado a grandes amigos, a personalidades, gente que nos puede contar de superación, de circunstancias, de momentos de la vida. Quiero pedir un fuerte aplauso para Gabriel Oliveri, señores. Gracias. Placer estar acá. Un gran placer recibirte, Gabriel. Les voy a contar quién es Gabriel porque, claro, vos venís aquí, te conoce Madonna, te conocen las estrellas. Y ellos, por supuesto, son aquí estudiantes de Mar del Plata que quieren saber quién es Gabriel y quién nos va a contar. Y por qué una vida, cinco estrellas, tu vida puede ser como la soñaste. ¿Está bien lo que digo, Gabriel? Es perfecto. ¿Es perfecto? Esa es la idea. Muy bien. ¿Está bien lo que contamos? Sí. ¿Quieren escucharlo, Gabriel? Sí. Bueno, atención, porque es una historia fantástica como la que puede pasar a cualquiera de ustedes. Gabriel es actor y director de marketing y comunicador, parte del equipo del Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Y nos va a contar cómo pasó, atención, de maletero, ¿sí? Como todos nosotros, o casi todos empezamos de alguna forma, con alguna ocupación y demás, a cumplir nuestros sueños, ¿no? Nuestros propios sueños. Es anfitrión de estrellas, nada más y nada menos, como Madonna, Ashton Kacher, Bono de YouTube y entre otros. Gabriel es una persona que luchó toda su vida por cambiar su realidad, trabajó por ello y hoy nos cuenta aquí, va a estar aquí para contarse a todos ustedes, cómo salir adelante, superarse y conquistar el mundo. Su propuesta es simple, decidir vivir a fondo y disfrutarlo en el camino. Esto es Pep, señores. El aplauso para Gabriel Oliveri. Gracias, gracias, chicos. Pensar en Mar del Plata, pensó en Gabriel para que comparta su historia con todos ustedes. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece? Todo tuyo, Gabriel. Gracias, buen día. Primero que nada, un placer que Pep me haya tenido en cuenta para venir. Ni bien me dijo Débora Indarte para participar, le dije que sí. Y bueno, armamos agenda y acá estoy. Mi primera vez en Mar del Plata fue con mi papá, mi familia. Mi papá era camionero y como no teníamos para salir de vacaciones, la única vez que vinimos, vinimos a Mar del Plata, en el camión todos, y dormimos en la parte de arriba de los cajones y paramos en la playa La Perla. Esa fue mi primera vez, así que tengo una larga historia con Mar del Plata y después vengo todos los años nuevos a pasar la Mar del Plata porque me encanta. La verdad que es una ciudad que me pone bien, me hace feliz. Así que conozco muy bien la ciudad. Cuando Débora me dijo de venir, estaba feliz, porque no es que soy un disertante que viene y me la tienen que mostrar. Conozco Mar del Plata y la verdad que me encanta. Bueno, esto que ven es un libro que, como yo digo, todos tenemos que estar en movimiento. A mí lo que me interesa es no contarles mi vida, decir, ah, que sí come caviar. ¿A quién le importa eso? Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes pueda armar la vida que soñaste. Y no importan las circunstancias, chicos y chicas. Importa la actitud que uno tiene frente a lo que le pasa. Uno no puede esperar a que tener todos los idiomas, todas las cosas... No, no pasa eso en la vida. Uno tiene que mandarse con todo en la vida para que las cosas sucedan. Esta es mi primera foto que me la sacaron para el libro, Una Vía Cinco Estrellas. Me hicieron una nota en la revista Noticias y el número uno de Planeta, que es una editorial muy grande, me llamó y yo pensé que era para alojar gente, que siempre alojan escritores en el hotel donde yo trabajo, y dice, no, vos tenés que escribir un libro. Le digo, ah, yo escribo de los 11 años. Siempre soñé con escribir un libro. Esto no es casualidad, no sabía el tipo, pero yo toda la vida quería escribir un libro, pero tenés que armarte una vida para contarla y que sean cosas interesantes. Y esto se publicó en el mes de febrero. Y ahí cuento toda mi vida que ahora se las voy a resumir en esto, pero para que sepan algo muy importante que todos saben, que estaba el sábado en la mesa de Mirta Legrán y estaba un montón de gente conocida. Yo en un momento dije algo que se quedaron todos helados. Todos un día nos vamos a ir de este mundo. Y eso a nadie le gusta. Pero lo importante es lo que va a pasar en el medio. Acá no hay diferencia entre nadie, entre Madonna ni ninguno de ustedes. Porque como yo digo, nadie nace Lady Gaga. Se imaginan a una señora en la sala de parte y le dicen, señora, felicitaciones, estuvo Lady Gaga. Eso no pasa. No existe, chicos. Es cada uno que se inventa. Entonces uno es la vida que se hace. Y es con todo lo que hace. Y alguien siempre te está viendo. Por eso sean lo mejor en lo que hacen. Llegar temprano, irse último. Lo que te falta capacitar. Te hay que ser un cara dura con preparación. Porque si vos tenés toda la preparación, pero no te mandás, nada va a pasar. Entonces es importante que te prepares, pero a la vez mandarse. Traje algunas fotos del libro. Ahora vamos a ver una. A ver si pasa. Ahí está. Este soy yo en Entre Ríos, lleno de miedos. Imagínense, tenía pánico, vivía en el campo. Mi familia era una familia muy humilde, pero lo que nunca nos faltó es comida y alegría. Nos reíamos mucho y comíamos siempre, que con eso ya está bastante bien. Así que, y yo vivía en el campo y decía, yo soñaba, miraba las revistas y decía, yo quiero ir a Buenos Aires, quiero hacer algo de mi vida. Que está muy bien si alguien no quiere, pero yo sí quería. Después, bueno, ahí mi primera foto en la comunión, que me gustó que me sacaran fotos. Dije, me parece que lo mío es esto, viste. El tipo me estaba sacando fotos, pero yo estaba disfrutando. Pero bueno, era el más chiquito de mi casa, de una familia de mucho esfuerzo. Mi mamá se vino de España, se dedicaban en España a todo lo que era la naranja. Entonces llegaron al puerto de acá de Buenos Aires y dijeron, ¿dónde hay naranja? En Concordia, en Entre Ríos. Y se tomaron un tren, de esos que duraban 12 horas pasando por todos los pueblitos chiquitos, y se fueron a vivir a un rancho de adobe. Y mamá vivía en ese rancho trabajando día y noche y salieron adelante. Y les fue muy bien. Y para las chicas, sobre todo, que dicen, ¿cuándo aparece el amor? Mi papá, que se dedicaba, tenían una carnicería, pasó con las vacas por la ruta, se le metió un ternero y la vio a mamá sacando agua del aljibe. Y la vio, y al otro fin de semana fue a pedir la mano, sin conocerla. O sea, que yo estoy acá por un ternero. O sea, no es que, no es solo, viste, el cupido puede tener forma de ternero, chicos. Así que eso pasó. Esa es la historia de amor. Por eso mi mamá hacía cuatro años que vivía sola en el campo, no veía un hombre que se le parecía ni en niebla, pero apareció ese gaucho y al otro fin de semana fue a pedir la mano de mi mamá. Así que las historias se arman así. Los dos de gente de mucho trabajo. A mí no me contaron el trabajo, yo lo vi. Yo estaba jugando como se jugaba en esa época la bolita, ahora ustedes tienen computadoras, y me acuerdo que veía a mi mamá cargando cajones con mi papá. Se le salieron los huesos de las muñecas de cargar, porque para una mujer era mucho peso. Pero yo jugaba y veía que ellos trabajaban día y noche. Y bebíamos todos en una pieza, éramos cinco, como el baño no tenía ducha, nos bañaban en un latón. Mamá nos tiraba el jarrito y cuando se pasaba de caliente quedabas rojo y cuando se pasaba de frío quedabas violeta. Pero como digo, no nos damos cuenta, porque cuando no tenés un jacuzzi, no sabés que existen, así que está buenísimo, porque es lo que hay. Así que la pasábamos muy bien. La siguiente foto, esto es cuando yo decido que me quiero venir a Buenos Aires. Ese era yo, chicos, yo fui joven, vieron ahí con los pelos cortando salame en mi primer departamentito de un ambiente, y ahí con compañeros cuando estudiaba, me vine a estudiar a la universidad. Y bueno, para mí Buenos Aires eran las luces de la ciudad, y dije yo no puedo tratar de ser perfecto en mi trabajo, dentro de lo que uno puede, porque no quería volverme. Yo quería que me vaya bien y quería quedarme en Buenos Aires. Entonces el trabajo que aparecía, trataba de ir y ser el mejor. O sea, si me tocó ser maletero, bajaba 50 maletas y siempre con una sonrisa, porque decía no puedo fracasar, no quiero volver atrás, quiero quedarme en Buenos Aires. Y fueron épocas muy divertidas, porque si bien no tenía para ir al teatro, y me encantaba, me iba a ver obras gratis, y después me iba a una pizzería que se llama Ugi, y te comías una porción de pizza ahí frente al obelisco, pero yo salía a comer afuera, de parado, pero podía también hacerlo. Así que Buenos Aires fue como descubrir, y empezar a ver todos los lugares donde, en la ONU y los lugares donde había cursos de protocolo y ceremonial, y empezar a formarse para el lado de lo que uno quiere, y de lo que quiere ir. La siguiente. Este es mi primer trabajo, es un apar hotel que queda ahí en Suipacha y Santa Fe. Era la época, bueno, para ustedes es como, no sé, que está Colón hablando. Era la época de Alfonsín, un gobierno que la inflación terminó en 4.000%. Imagínense que ahora tenemos 50, que es un montón. En ese momento había 4.000%. A la mañana te compraba un paquete de fideos, a la noche te alcanzaba para un chupetín. En esa época iba filas de dos cuadras para conseguir trabajo, pero como llegaba y había dos cuadras de fila, me iba, decía, ¿qué me van a tomar a mí? ¿Qué tengo de especial yo? Pero en un momento, cuando no tenés para comer, te tenés que quedar. O sea, porque hay que hacerlo. Y pasaba por este lugar, y había un obrero haciendo cemento, porque estaban terminando. Y yo ya desahuciado con el currículum, en esa época se llevaba de papel, no había computadora todavía, le digo, ¿qué va a ser esto? Va a ser un hotel. Entonces digo, bueno, pero tenés el nombre del estudio de arquitectura. Me dieron el nombre del estudio de arquitectura. Llamé ahí, pedí conocer los dueños, de quién era el dueño de este lugar. Llamé a los dueños y me hicieron una entrevista y entré como maletero. Para mí la palabra maletero, para los que no estudian autoridad, es lo mismo que la nada. Yo dije, ¿qué será ser maletero? Bueno, estar en la puerta con un chalequito y estoy llevando valijas. Y la hotelería te salva, porque te dan la ropa, los zapatos, comes una vez al día, por lo menos, que está bueno, y después te dan propinas en dólares. Entonces a mí me ponían tres dólares, pues yo siempre doy propina, porque vivía la propina. Me ponían tres dólares y decía, guau, esto ya es, no sé, un paquete de fideos, un paquete de arroz. Y bueno, cuando uno es joven, como ustedes, tenés todo el futuro por delante. Te espera todo lo lindo. Entonces, pero fue la hotelería, empecé así, de casualidad. Y a la vez estudiaba teatro, porque tenía el sueño, yo quería ser actor y quería trabajar en televisión, pero no conocés a nadie. No sos hijo de Mirta Legrán ni nieto de nadie, nadie te recibe. ¿Cómo entras a un canal de televisión? ¿Cómo conoces? ¿Cómo haces tele? Pero yo quería hacer televisión. Y yo, ¿cómo voy a hacer si no conozco a nadie? Entonces estudiaba teatro y con la hotelería pagaba mis estudios de teatro. La hotelería me fue chupando, me encantó y empecé a crecer y a trabajar como un perro. Y la verdad que no me importaba el horario que sea y empecé a pasar de maletero, pasé a la recepción, de la recepción, o sea, de noche, era maletero de la noche. Entonces le decía al recepcionista, ¿me enseñás tu trabajo? Y como él era vago, que siempre hay, se iba a dormir. Me enseñó su trabajo y yo lo hacía. Entonces el día que quedé un puesto vacante de recepcionista, me quedé con el puesto que había vacío. O sea, siempre tratar de ir más allá de lo que uno quiere. No quedarse en lo que uno le toca, sino prepararse para la oportunidad. Y aprendí el trabajo, él se iba a dormir y yo a la una hacía todo lo que había que hacer. Y así pasé a recepción, a reservas y después a marketing. Nunca en mi vida laboral me ofrecieron un ascenso ni un sueldo más. Nunca. Siempre lo tuve que pedir. Si vos no pedís, sos un mueble. Y si pedís y no te lo dan, no te estafes. Andate. No es fácil, hay que conseguir otro trabajo, pero hay que esperar, moverse e irse con una linda sonrisa, dejas todo el escritorio prolijo y te vas. Porque las vueltas de la vida nunca sabés si volvés a encontrarte con esa persona en otro lado. Entonces hay que, mejor que los otros se hayan portado mal con uno y no uno con los demás. Así que ahí empezó mi vida en la hotelería. Vamos a ver otra foto. Acá entro a la hotelería de lujo. Después de muchos años de trabajar en hotelitos chiquitos, me presento a un hotel internacional y en esto les va a servir. En la entrevista me dice la chica ¿habla inglés? Y yo la miro y le digo si digo que no, no entro a la NASA porque esto era una cadena internacional. Y digo una mentirita piadosa, total ya veremos. Y le digo ¿inglés? Sí, sí, de toda la vida. Colegio bilingüe. Viste, imaginate qué vas a hacer. O sea, a mí no me había mandado a un colegio en Entre Ríos que encima hablo sin S. Te digo banco holandés, o sea, no solo que no hablé inglés sino que me como las S en todos los idiomas. Entonces digo, bueno, le digo a la chica sí, así con confianza, viste cara de sí, sí, inglés, perfecto. Ni me preguntó. Salí corriendo de ahí y me fui a, aún no voy a hacer la marca, a una empresa americana que da inglés y me metí tres meses de seis a diez de la noche. Y los sábados me contraté una profesora y los pocos ahorros que tenía los gastaba en inglés. En tres meses hablaba sin verbos y auxiliares. Vinieron con los años los verbos y auxiliares. Pero me decían dining room, bedroom, después el resto, ¿dónde fuiste de vacaciones? Cataratas del Iguazú, porque no podía decir I went to the cataratas del Iguazú. O sea, no esperen, como yo digo, no podía esperar a ser rubio, alto, ojos azules y hablar todos los idiomas. Chicos, eso no pasa, no pasa. Con lo que tenés, mandate, mandate y con las ganas y la energía. Después, yo siempre que contrato gente, contrato gente que tenga las ganas, porque la parte técnica se aprende, pero lo que no se aprende es la buena madera. Si vos no tenés buena madera, chau. Y cuando vayan a una entrevista, acuérdense que yo soy del interior, el perro cuando te ve con miedo te muerde. O sea, cuando vas a la entrevista, manejala. Yo iba por el interior y para ahí aparecía un Doberman, me miraba y decía, ¿qué te pasa? Vos perro, rajada acá. Y el perro se va, inténtelo. Y en los trabajos pasa lo mismo. Si vos vas con actitud de este trabajo es para mí, te juro que no podés, no sé si soy la persona, no sé si mi idioma es suficiente, chau, perdiste. Entonces hay que ir con actitud. Así que ahí empiezo en la hotelería de lujo. Entro y al primer hotel de lujo que entré, salí, me paré en la esquina, me tapé la cara y me puse a llorar. Porque dije, no puedo creer, no puedo creer, yo entré acá. Y le pregunto a mi mamá, inmigrante, imagínate, pensionada ahora, pobre. Siempre quiso mi vida, por eso nos llevamos bastante mal, porque ella quiere tener mi vida y yo no la dejo. No, pero ella siempre quería tener una vida linda. Entonces me dice, ¿cómo vas a dejar, es española, me dice, ¿cómo vas a dejar ese trabajo que te dan un sándwich de mortadela todos los días, un vaso de leche? Te vas a ir a esa academia, a ese hotel y esos son desalmados, esos americanos, te van a echar. Digo, pero mamá, bueno, no le dije nada y me cambié de trabajo. Entonces ella se quería morir porque dice, te van a rajar. Por eso también a veces los padres te quieren un montón, pero no sé si los consejos sirven. Muchas veces hay que seguir lo que los americanos dicen, lo que te dice la panza. También para el amor, a veces la cabeza te dice una cosa, el corazón otra cosa y el estómago te dice, no es para vos, hagan caso al estómago, el estómago es mejor. Así que vamos a ver la siguiente foto. Ahí empiezo en la lotería de lujo y empiezo, gracias a la lotería de lujo, a capacitarme. Me doy cuenta que el inglés, si bien lo hablaba sin verbos auxiliares, no alcanzaba. Entonces fui a hablar al gerente general de esa cadena americana y le digo, yo quisiera que ustedes me ayuden y quiero ir a estudiarme inglés a Estados Unidos. Ustedes lo único que tienen que hacer es pagarme las vacaciones y darme una licencia de dos meses y me fui tres meses por primera vez en mi vida a estudiar inglés a Nueva York. Cuando iba al avión, el avión se descompuso. Yo no sé qué decían. Algo pasó y nos bajaron a todos en Miami. Yo dije, Dios mío, ¿cómo aviso al que me está esperando para darme la llave? Yo ya me veía en el Central Park tirado, me habían sacado un riñón, viste que uno, también hay que traer cuidado con la ansiedad anticipada, viste que vos vas a decir voy a ir, me va a pasar esto, me van a pegar, nada de eso va a pesar. Entonces es importante no manejar eso. Pero bueno, me fui a Nueva York, llegué, tenía pánico, entraba al edificio, miraba a derecha a izquierda porque viste que vimos tantas películas y como los asesinos no traen música, vos no sabés, viste como las películas te avisan, en la vida real vos vas y el tipo te va a apuñalar de atrás y vos no sabés, entonces hay que tener cuidado. Yo iba a entrar al edificio y estaba con un miedo, me aterrorizaba pero metía la llave rápido. Bueno, viví tres meses y un día mirando un programa que se llamaba The Rose and Bar, me empecé a reír del programa y ahí me di cuenta que hablaba inglés porque la mina estaba haciendo chistes en la tele y yo me di cuenta. Inmediatamente me bloqueé, no entendí nada más porque la cabeza es así. Y lo que siempre me ayudó para el inglés es tomar un poquito de alcohol, tocar una copa de vino, era bilingüe total. Cuando tomo vino pierdo el español, me hago totalmente parezco británico, así que bueno, eso ayuda. Y ahí empecé a viajar, allá es un departamentito que vivía en Nueva York y siempre estaba emocionado porque vivía enfrente al Hudson, era un ambiente y el chico que me lo alquiló me dejó toda la ropa, la mitad era para que pusieran mi ropa y la otra mitad era la ropa de él, la usé toda, les quiero contar. Salía a bailar todos los días con un conjunto diferente, así que bueno, ahí se ve la estatua de la libertad. La foto que sigue, esta es la cadena, acá entro a trabajar, había un video pero no se puede ver, pero no importa porque lo pueden buscar en internet, entro a trabajar a Four Seasons, Four Seasons y esto no es un chivo, realmente es una de las tres cadenas más importantes del mundo. Tenía pánico porque dije, Dios mío, viste la de siempre, uno que se boicotea, estos me van a rajar, seguro que mi inglés no es suficiente, uno siempre, el ser humano, trata de tirarse para abajo y no hay alguien mejor, todos somos iguales, o sea, si te preparás, bueno, entré a trabajar a Four Seasons, son 110 hoteles en el mundo, uno está en Buenos Aires y hace 16, ¿viste que dije? Buenos Aires, me olvido de las S, avísenme cuando me olvido de las S. Bueno, entré a trabajar en Four Seasons en Buenos Aires y ahí es donde empecé a conocer a un montón de gente, siempre con ganas, como digo yo, llegando primero, yéndome último, empecé a crecer, gerente de ventas, director de ventas, director de marketing, empecé a manejar las relaciones públicas, después aparecieron las redes sociales, fui a Estados Unidos, me compré Twitter, Facebook, todo, y me hice influencer, no, no tanto, pero bueno, tengo como 30 mil seguidores, arroba Gabriel Oliveri para que me sigan, así que ahí estoy, estoy creciendo de a poco, pero aprendí de redes sociales estudiando, porque si no me quedaba afuera y ahora soy el más experto, el jovato sabe más que los chicos jóvenes en el hotel, sé todo de todas las redes sociales, Snapchat, estoy reprendido, hago videítos, sé las horas que hay que postear y todo, así que me fue muy bien en Four Seasons y sobre todo en las empresas lo que quieren es obviamente el retorno de inversión, que les vaya bien económicamente y no está mal, es así, son las reglas de juego, pero bueno, uno tiene que divertirse y entender que el trabajo es una parte, dar todo y siempre los trabajos ver qué te falta y prepararte, yo manejo un equipo directo de 30 personas y entre 4 directores manejamos 350 personas y tenemos que llenarlo con empresas, bandas, famosos y como yo hablaba siempre, para mí los famosos me parecen igual que cualquiera de nosotros porque yo he visto, qué sé yo, súper estrellas famosas que tienen un herpe en la boca, chico, hay que llamar a un médico porque tienen un herpe, o sea, son igual que nosotros, no pasa nada y yo en el ascensor cuando me toca subir con un famoso le digo, ¿qué tal el viaje? ¿cómo te fue? ¿se van a morir igual que nosotros? O sea, como digo, cualquiera de nosotros puede ser Lady Gaga, me vería un poco extraño, yo no me quedaría bien la ropa, pero bueno, vamos a ver el siguiente slide. esto cuando empieza ya la carrera hotelera algunos años es con el embajador de Estados Unidos que había vento en el hotel, el otro es el que en ese momento era el rey de España, así que estuve ahora con Leticia, con los reyes, yo como si nada, ¿qué tal? ¿qué lindo lo que tenés puesto? ¿qué lindo zapato? ¿dónde lo compraste? No hay que irla de cholulo de nadie porque todos somos iguales y todos podemos conseguir nuestros sueños. Ahí hay otras fotos más que les puse para ver. Esto, bueno, allá está con el Dalai Lama y con Susana Jiménez, ese era el diseñador para lo que les gusta la moda, Scar Lagerfeld, que era el diseñador de Chanel y que hizo colecciones también para H&M y de todo, también remandado de Hola como está, el tipo estaba en un restaurante de un hotel y le dije que lo admiraba mucho y me quedé tomando un café con él y me sacó un montón de fotos y él chequeando que tuviéramos buena luz, intercambiamos email, me escribía hasta que se murió con Chanel porque para mí era Lagerfeld y eran, yo voy y les hablo como si nada porque son iguales que todos nosotros y es la actitud. Esta de acá, la rubia, hace muchos años en un evento también en Nueva York, es Donatella Versace, que bueno, que también tiene una historia de vida porque murió, saben que asesinaron a un hermano y ella retomó la empresa. Y la otra señora que está al lado que es súper interesante, ella se llama Anna Wintour. Anna Wintour es la editora de Vogue hace 27 años que maneja la moda del mundo. Si vieron El diablo viste a la moda, ella es, esa es Meryl Streep, la mala, pero bueno, no era mala, conmigo fue muy simpática y le dije, siempre saliste seria, a mí me vas a dedicar una sonrisa. Y se rió y nos quedamos hablando un montón y todo. Ella dice que ninguna reunión productiva de trabajo dura más de 15 minutos. Ojalá me escucharan en mi empresa que a veces estamos cuatro horas hablando ahí, pero bueno, Anna Wintour también y ahora ella asesora todo el grupo con Denaz. También la conocí en Nueva York. Otras fotos para mostrarles. Esta se estaba haciendo una tapa y yo dije, yo no me quiero, me dijo el fotógrafo, querés sacarte con ellas, tirarte en el piso. Y yo digo, no, yo quiero entrar, yo soy un outsider, soy de afuera, entro como que me colé. Así que esas eran fotos de gente que vienen, vienen todos a comer y a tomar, así que esa es otra foto en la mansión del hotel. Ahora tenemos otra más. Ahí está con Juana, con el Kun Agüero, con Pampita, con Mirta. son todas fotos del trabajo. La que sigue, ahí está con Tinelli, Neymar, allá, miren, el manojo de rubias que era, esa foto está buenísima. Y después con Adrián Suárez, que Adrián Suárez se está riendo, pues yo le digo, yo voy a hacer una cara que va a ser mejor que la tuya. Pues yo le conozco a chicos, chicos, les compito. Le hago el Zulander a full. Así que, la que sigue. Y esta, me eligieron personaje del año de la revista Gente, también, y yo les aseguro que era como colado. Digo, ¿qué hago acá? Imagínense ustedes que están entre los personajes de la tapa de la revista Gente. Yo decía, pero acá tiene que haber un error. O sea, y esto es lo que le quiero transmitir. O sea, nada. Si yo digo, pero perdón, si yo soy de Concordia, acá tiene que haber un error. Pero bueno, fue muy divertido y yo me lo tomo con mucha naturalidad para pasarla bien. Hay otra foto más. Ahí, bueno, ahí agarré unos dólares y empecé a viajar. Porque los viajes te marcan. Cuando uno puede, tiene la posibilidad. Y empecé a cumplir los sueños de la infancia, que quería ir a Egipto, quería meterme en las pirámides. No se metan, porque es horrible. Te metes por un caminito chiquito, son como 100 metros y cuando vas a la mitad, si te querés volver, no podés, porque hay gente atrás y adelante. Bueno, si tenés claustrofobia, no entres, no es tan divertido. La pirámide de Keops. Así que empecé a viajar por todo el mundo, aprender de comidas, de cosas, ver hoteles. Siempre que voy a los lugares, como soy hotelero, me encanta meterme en los hoteles de lujo y chusmearlos y agarrar brochure y ver quién están haciendo. Así que, bueno, eso en Venecia, también divino. En todo, yo siempre me emociono porque digo, ¿qué hago acá? Siempre siento como que estoy colado. Pero, bueno. Otra foto más. Ahí en Estambul y en Amsterdam. Ven que tengo problemas de alimentación. A veces peso 10 kilos, después 100. Pero, y bueno, es la temporada, viste, que estoy sin, haciendo la dieta de la harina y bueno, y otra sin harina. Ahí vamos con otra. Este es mi equipo de trabajo que son todos los que trabajan directamente conmigo que hicimos una foto en un restaurante con mi segunda, hace 25 años que trabajo con Florencia, que es la directora de ventas. Y la verdad que armar equipos donde, yo siempre digo, mi equipo, las madres son las privilegiadas. Porque yo, cuando tomaba parte, nadie me iba a ver. Yo era gauchito, ahí salía nadie. Mis padres trabajaban, no me podían ver. Entonces, a las chicas siempre digo en la oficina que no dejen de lado el hecho de cuidar y mimar a sus hijos y estar con la familia. Así que, pero tenemos un equipo increíble de gente con cada uno experto en lo que hace y muy, como lo que digo, tienen pasión, gente. Pasión. No les da lo mismo hacer el trabajo de taquito y hacerlo bien. Hay una manera para hacer bien las cosas. A veces yo veo un restaurante, un bar y cuando la moza se va yendo le digo, ¿me traes esto? Y gira así y dice, sí. O sea, no podés darte vuelta total y atenderte. Bueno, entonces eso se nota y alguien te ve en los trabajos. Así que es importante poner pasión. En la foto que sigue, y esto, bueno, yo hacía ese personaje que ven, ese soy yo, el de la peruca roja. Yo hacía con amigos, un personaje que se llamaba el Doctor Amor. Entonces voy a un evento y lo hago. Y bueno, como digo, que siempre alguien te ve. Estaba Coco Fernández que es director de Canal 13 y me dice, ¿no te animás a hacer esto en televisión? Digo, no, yo soy el director de marketing del Four Seasons, no puedo, trabajo en el lujo. Y me dijo, no, no, pero es un programa de una hora, solo vos conducís. Pero no sé, bueno, obviamente, psicólogo, no puede ser. Y me decía la psicóloga, pero si la gente va a los canales de televisión con un CD para que lo tomen, a vos te ofrecen un programa de una hora, ¿por qué no lo vas a hacer? No fue fácil la decisión, lo hice y a los seis meses me nominaron a Martín Fierro. No, yo digo, no puedo creer, estábamos ahí y competí en periodístico con Nelson Castro. Nominados son Nelson Castro, Gabriel Oliveira y Doctor Amor. Yo decía, esto no, la alfombra roja, todo. Son cosas que, pero chicos, y como digo, somos todos iguales, yo nada, simplemente, digo, esto tiene que haber un error, lo hice cuatro años, después el primer año estuvo bueno, el segundo, el tercero ya era un laburo, ya la peluca me daba por, no saben dónde, las orejas, así que lo hice, pero aprendí un montón, entrevisté más de 200 mujeres, desde Moria, Siciliani, Peterson, siempre hablando de amor, y amor picante, de todo un poco, preguntar, mejor no lo miren, no es para ustedes. bueno, y haciendo ese programa, entrevisto a Pampita, a Carolina Ordain, y me dice, Pampita, el día que yo haga un programa de tele, te voy a llamar, lo que digo, de hacer que alguien te está viendo, Pampita empieza la televisión hace tres años y me llama, así que ahora estoy trabajando con Pampita, y con el programa Pampita nos nominaron a Martín Fierro, así que otra vez fui a Martín Fierro, cuando lo mío en realidad es la hotelería, pero también lo otro es, porque uno no se recibe de algo, uno no es que es médico para toda la vida, uno puede hacer un montón de cosas, así que ahí empezó la televisión, y ahora estoy trabajando, y también con Sol Pérez, los viernes en Gossip, estoy haciendo también otro programa, y me llaman de más, pero no tengo tiempo, porque estoy haciendo mi trabajo de siempre, que me encanta. Vamos a la siguiente imagen, ahí estoy con Pampita, en el programa, otra más, y esto es la invitación también de Mirta Legrán, que yo lo dije el sábado, estaba súper emocionado, porque me sentía colado, digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Con Alfano, qué sé yo, con Leuco, o sea, era rarísimo estar ahí, pero bueno, y pude transmitir en la mesa de Mirta, el mensaje que a mí siempre me gusta contarlos, yo tuve una vida, como todos, las tenemos súper difícil, a los, yo descubrí de chiquito que era gay, y a los 15 años, me di cuenta que, dije, no hay nadie igual a mí, estaba equivocado, pero bueno, vivía en un pueblo, entonces digo, yo no quiero una vida así, no encuentro mi lugar, ¿cómo voy a ser? Entonces dije, bueno, no quiero vivir más, así que dije, bueno, voy a terminar con mi vida, pero bueno, cuando las cosas salen mal, me salió mal hasta un suicidio, o sea, fallé, y qué suerte, porque después tuve una vida maravillosa, que me la armé, pero dije, fui a una psicóloga, llamé de la plaza del pueblo, le digo a la psicóloga, yo necesito ayuda, estoy muy mal, no quiero vivir más, no encuentro un sentido a mi vida, y me dijo, venía a ver, y me dijo, bueno, hagamos un pacto, vos vas a vivir, hasta que descubras que, bueno, que no querés vivir más, y vemos, pero por ahora vos viví, hagamos el tratamiento, y el tratamiento fue que me tenía que ir, a veces hay lugares donde uno no pertenece, y así que bueno, y salí adelante con eso, y después fui muy feliz, porque cada uno tiene la sexualidad que tiene, y a todos nos hacen de alguna manera, todos somos víctimas de bullying, porque nadie es perfecto, viste, si no es una cosa, es la otra, entonces ojalá todos fuéramos más humanos, de querernos más los seres humanos, y no agredirnos entre todos, pero bueno, también lo superé eso, y fue algo que hoy, para mí en mi vida, es algo que está bueno, y soy muy feliz, así que por eso, no se dejen caer, y no se entreguen, importante saber, la vida para mí es como un tren, te subís al tren, y la vida es todo lo que ves por la ventanilla, y subís sin nada, y un día te dicen, señor Oliver y bájese, ya está, entonces mejor que todo lo que metamos arriba del tren, y por la ventanilla, sea bárbaro, así que se tienen que desafiar, desafiar, meter pasión, buscar lo que quieren, y escucharse a sí mismos, intentarlo todo, tenés un tiempo, ¿qué pasa? no pasa nada, intentar, si falla, falla y seguir, otra foto más, esto también, soy miembro de varias asociaciones, y una es ayudar al Teatro Cervantes de Buenos Aires, me encanta, ayudo a recaudar fondos, y hacen unas obras maravillosas, entonces también eso me hace mucho bien, la parte de ayuda, de que todos tenemos que meternos en alguna asociación, algo que nos haga bien, te llena el alma, así que trabajo con este teatro, ayudé a la pintura y a todo, otra foto más, y esta, bueno, esa foto, cuando le dije al fotógrafo, vinieron para Planeta Urbano, le digo, ¿me puedo meter en la bañera? dice el fotógrafo, pero ¿te parece con el cargo que tenés? le digo, ¿por qué no? todo el mundo se saca parado, así que me metí en la bañera, para sacarme foto, pero bueno, esto más que nada, ahora vamos a terminar con un videíto último, pero esto más que nada es para transmitirles a ustedes eso, que tengan fe, que tengan esperanza, que crean en lo que quieren hacer, que se escuchen a sí mismos, que no tengan miedo, el que menos miedo tiene se queda con todo, todos los seres humanos tenemos miedo, pero el que menos miedo tiene, chicos, es el que se queda con todo, entonces mándense, y nadie dijo que ustedes no pueden, eso es mentira, uno puede, uno puede, así que, y esto recién empieza, van a ver todo lo que voy a hacer, yo siempre, y con la edad que tengo, que tengo como 78 años, no, pero siempre estoy pensando, ahora estoy estudiando teatro, porque quiero hacer teatro, quiero hacer cine, y a la vez de la otra carrera, que no tiene nada que ver, uno es todo, uno es todo, y no tiene como por decir, ay, si soy enfermera, no puedo ser actriz, no hay nada que ver, y si tenés 70 años, querés ser vedette, bueno, serás una vedette con un poco de celulitis, y ya está, te pones unos tacos, y serás una vedette más graciosa, pero no dejen de soñar, y de cumplir sus sueños, ustedes están en esa edad, en esa edad de formarse, de desafiarse, y de encontrarse, y siempre la vida es eso, es una búsqueda continua, a ver de qué es lo que uno quiere, los seres humanos somos eso, una búsqueda continua, pero el viaje vale la pena, así que expriman la vida, para mí la vida es eso, exprimirla, sacarle el jugo, y no pedir permiso, de ninguna manera, sino siempre alguien va a opinar en contra, así que nada, vamos a ver un videíto, inspirador, para que ustedes puedan también, tener más oportunidades, lo vemos. ¿Te imaginas que un día, entras en un ascensor, y ahí está precisamente esa persona, que puede ayudarte a financiar, o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices, mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz, de presentar la esencia de tu idea, de una forma contingente? ¿Esto es un elevator pitch? Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día, mi madre no pudo recogerme, al salir del instituto, y tuvo que coger un autobús? No, no, pide el grano, enganchale desde el principio, vales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños, cada día mueren, por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal, y esta gente, tiene que caminar 15 kilómetros, cada día, solo para obtener 20 litros de agua. ¿Para hacer el maritín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburgues, hace falta un litro y medio, y nos giran de ahí. ¿Sabías que en esta ciudad, hay chicos que juegan al fútbol, por la calle descalzos? Eso es inadeptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. Lo hemos pensado, lo has hecho, he creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo, cuidamos de niños, de padres divorciados, para que así ellos tengan un poco de tiempo libre, para hacer lo que quieran. Muy bien, y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted, tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica, nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, tienes que decirle, ¿para qué? Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no lo intentaremos, lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia, para la población de Orphal. Necesitamos los mil euros, para construir estos pozos, y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr, verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, 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 pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo, algún día de estos? No, algún día de estos no, mañana. Le llamaré esta tarde, si usted me puede dar su tarjeta, y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se parte. Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. Con tu cara me suena conocida. ¿De dónde sos? No lo conozco de ningún lado. Me dice, yo soy de Microsoft. Ah, yo soy del Hotel Four Seasons, te dejo mi tarjeta. Pero de algún lado nos conocemos. No nos conocemos de ningún lado. Pero siempre hago eso en todos los ascensores corporativos de Buenos Aires. Y he cerrado un montón de negocios, chicos. Y después otra cosa que hago, cuando llega un asado gigante, hay 20 personas, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Gabriel Oliveri del Hotel Four Seasons, casamientos, bautismos, depilación a la acera negra, me llaman. Siempre me visualizo porque sé que entre toda esa gente invitada puede haber alguien que necesite algo del hotel. Entonces es importante hacerlo saber. Así que, nada, pongan pilas. Yo tengo la secundaria hecha nada más, que no se entere nadie. Y facturo 13 millones de dólares. O sea, por eso todo, estoy seguro que ustedes pueden también. Es poner pilas. Así que vean su sueño, hagan listas también, oriéntense, hagan una lista de qué quieren, a dónde quieren llegar. Porque el problema, y con esto voy terminando, el problema de la mayoría es que querés llegar a un lugar pero no sabés dónde vas. Entonces, si no sabés a dónde vas, no vas a llegar. Así que hagan listas de dónde quiero ir, anoten a dónde quieren ir y vayan por esas listadas, esas listas que yo, yo me hago todo el fin de año, el 31 de diciembre me hago la lista de dónde voy para saber el año que viene a dónde quiero llegar. Y digo, bueno, esto no lo concreté, esto sí, y da mucho resultado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Menos mi edad que no la digo. Están todas las... Ah, cómo no. Bueno, gracias. Lo que queremos proponer después de haber visto el video es si alguno de ustedes, dos, tres, se animan a ofrecerle a Gabriel la posibilidad de que venga el Four Seasons a Mar del Plata, ¿ustedes cómo venderían Mar del Plata? ¿Alguno tiene esa idea? ¿Alguno quiere venir acá adelante y presentarle esos 20 segundos a Gabriel de cómo venderían Mar del Plata para el Four Seasons? ¿Allá tengo candidatos? Pase. Una sola. ¿Alguien más, chicos? ¿Vos le tenés que vender Mar del Plata para que él venga y decida que tiene Mar del Plata para que desinstale un hotel acá? Dale, ya te vi con la carita. ¿Hay otro? ¿Cómo estás? A ver. Adelante. Bueno, a ver, cada uno si quiere va a tomar el micrófono y tiene, vamos a tomar un poquito de tiempo 20 segundos para contarle, como si estuvieran en el ascensor, como estuvo recién la situación con Gaby y van a decirle por qué Mar del Plata es la posibilidad para que venga el Four Seasons ¿Arrancamos? Sí, tengo inconvenientes para hablar en público, por eso vine, por eso me aparezco Los colores, los colores y el aroma, el aroma es, vos vas caminando por la calle y la estructura es hermosa y tenés recuerdos, recuerdos que no olvidás y pasan tiempo y pasan los años y volvés y te llenás de emociones y de sentimientos y esas son las cosas que uno nunca olvida Uno cuando va de viaje recuerda esa cosa y la guarda en el corazón Y eso es lo mágico de Mar del Plata Mar del Plata tiene muchas cosas bellas para vivir Gracias Bueno, yo creo que un hotel es un vínculo Un hotel es la oportunidad de un montón de personas de hospedarse y conocer un lugar nuevo en el que pueden aprender muchísimas cosas, llevarse recuerdos, experiencias, vínculos, situaciones Entonces, a mí me parece que Mar del Plata es una ciudad increíble ¿Por qué? Porque tiene muchísimas oportunidades En tanto a lo educativo, hay muchísimos lugares de capacitaciones de jóvenes Hay muchísima juventud en esta ciudad Es una ciudad hermosa con un montón de recursos Tiene turismo, tiene diversas capacidades para distintos intereses Entonces, un hotel es la posibilidad ideal para que todas esas personas se nexen o se nucleen en esa situación y puedan tanto compartir tiempo, compartir momentos y sobre todo disfrutar de la ciudad Nada, eso Hola Bueno, yo creo que Mar del Plata es una ciudad hermosa Tenés playa, tenés costa En el tiempo de verano tenés turismo La verdad que es una ciudad que no se puede comprar La comida es hermosa, tenés restaurante por todos lados La verdad que es un lugar maravilloso para vivir También para venir de vacaciones Y tenés que aprovechar esa oportunidad De tener un hotel Que sabés que hay gente que viene todos los años Y que pueden aprovechar de tu servicio Y que la podés ayudar mucho Bueno, yo considero Mar del Plata como un lugar que permite a las personas la capacidad de poder avanzar como persona ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos sufrido muchas crisis y demás Pero si triunfás acá en Mar del Plata podés llegar a triunfar en todos lados Como que te permite la capacidad de avanzar Y bueno, además de eso, Mar del Plata es una ciudad donde tiene muchísimo turismo Gracias al puerto que tenemos A la costa que tenemos Y eso la define muchísimo Principalmente para las zonas más cercanas Y creo que un hotel es la posibilidad para que la gente pueda sintiéndose cómoda Gracias a lo que pudimos escuchar De cómo ya es ese hotel Y creemos que es la oportunidad perfecta Para que ustedes puedan trabajar bien Gracias al turismo Gracias a la cantidad de gente Y también a las personas Para poder llegar a conocerse Y conocer la ciudad A través de un hotel Que le permite muchísimas cosas Y bueno, Mar del Plata Es un lugar muy bonito Tiene clima muy bueno Por ejemplo, por Misiones Hace mucho calor Tierra al fuego Hace frío Están las costas Que están hermosas Es un lugar muy bueno Para poner Es un lugar estratégico Para poner hoteles Porque, bueno Hay clima Hace mucho turismo Están los puertos Como dijo ¿Qué más? Está la gente Está la gente Que también es amable Está bien que hay alguno Que roba alguna cosa Que otra Pero Hay gente capacitada Que Si se reúnen todos Se puede agarrar Y armar Un lugar excelente Para que haya muy buen turismo Y poner, digamos De vuelta a Argentina En el mapa Para que sea Bien reconocida La verdad que genial Los chicos Y lo más lindo De todo Es la gente hermosa Que hay acá al Mar de Plata Vamos a hacer una selfie Con los chicos Nos ponemos de espaldas Todos Y ahora ya cerramos Perdón Vamos a hacer Aguardamos un segundito Que venga la foto De acá también Sí, sí Gracias chico Bueno, le damos Vamos a hacer